Estás viendo Telemundo Tampa Saludos, soy Sergio González de Telemundo Tampa desde Donald in Florida, nuestra gran fiesta mexicana Vamos a dar paso a nuestro reportero local con las últimas condiciones del tiempo, adelante Saludos a nuestros amigos de Telemundo Tampa Soy Antonio Forero, reportando desde Fiesta Mexicana en el Highland Park de Dunany Voy a mostrarles la temperatura de hoy y de los próximos días Hoy tenemos temperaturas máximas de 89 grados con temperaturas bajas de 73 Para el lunes y martes tendremos temperaturas altas de 86 grados con temperaturas bajas en los 70 Volvemos a los estudios con Sergio, adelante Gracias a nuestro reportero de Telemundo Tampa por ese informe del tiempo que continúa esta gran celebración de la fiesta mexicana Nosotros nos despedimos y recuerda visitar nuestra página en el internet holacidad.com para más información del acontecer diario Estás viendo Telemundo Tampa Tu canal